Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Villet y esto es una nueva emisión de La Opinión Hoy. Empezamos la semana muy futboleros porque sí, arrancó de manera oficial la Copa del Mundo Qatar 2022 con una ceremonia inaugural que cumplió con lo esperado, ostentosa y cargada con un cierto aire de misticismo y apoyado en la conducción de la estrella de Hollywood, Morgan Freeman. El evento que dio inicio a la Copa del Mundo también tuvo un tono de nostalgia y melancolía al recordar todos los mundiales pasados, con un paseo de todas las mascotas anteriores, 14 en total, desde Willy de Inglaterra 66 hasta Sabi Vaca de Rusia 2018. El show musical estuvo a cargo del cantante de la banda surcoreana de pop BTS, John Cooks y la estrella Fahad Al Kubaisi que interpretaron el tema Dreamers. Antes escucharon los temas de anteriores mundiales incluidos varios icónicos como el mismísimo Waka Waka de Shakira de 2010 o la Copa de la Vida de Francia 1998, esta última interpretada por Ricky Martin. También Bin Hamad Al-Tani, emir de Qatar, firmó de manera simbólica la primera playera de la historia del fútbol qatarí. La máxima autoridad también ofreció un discurso en el que resaltó que la organización de este mundial era el sueño de toda una vida. Desde Qatar doy la bienvenida a todos. Hemos trabajado fuerte para que sea uno de los torneos más exitosos, agregó el emir. En lo que respecta al partido inaugural, la selección de Ecuador derrotó con facilidad al equipo local dos goles contra cero con anotaciones de Ener Valencia, convirtiéndose en el primer equipo en derrotar al país sede en su debut mundialista en sus 22 ediciones. El delantero es ahora el máximo goleador ecuatoriano en la historia de las Copas del Mundo. El Estadio Al-Bay de Doha lució un lleno total, sumando a los fanáticos ecuatorianos que representaron una auténtica marea amarilla y los fanáticos locales fueron más de 60 mil espectadores. No cabía ni un alfiler en el recinto construido exprofeso para este torneo. Sin embargo, en el dato curioso, al medio tiempo del encuentro, tras ir perdiendo ya por dos goles, muchos aficionados cataríes abandonaron el recinto, dejando el estadio a medias en una situación tan poco vista anteriormente. Mucha suerte a todos los competidores de Qatar 2022 y, por supuesto, no se pierdan la cobertura especial de la Copa del Mundo desde Qatar a través de la Opinión Hoy. Anderson Lee Aldrich, de 22 años, fue identificado como el presunto tirador que atacó el Club Q en Colorado Springs, causando la muerte de al menos cinco personas e hiriendo a 18 más. Lee Aldrich fue sometido por dos oficiales que llegaron al bar rápidamente, según los primeros reportes policíacos, por lo que resultó herido y se encuentra en tratamiento médico. La policía, que investiga con apoyo del FBI, encontró dos armas de asalto en el establecimiento tras el ataque la madrugada de este domingo. Los administradores del Club Q calificaron la agresión como un crimen de odio, pero las autoridades no han determinado el motivo exacto. La teniente Pamela Castro, portavoz de la policía, confirmó en conferencia de prensa que el sospechoso está herido bajo custodia y recibiendo tratamiento en un hospital. Captain Spondio may be able to specify more, but can you give us an idea of the level of injury of the 18 survivors of the shooting? Are half of them critical or all of them critical? What do we know? It varies. I only know of some of them, again, because they went to multiple different hospitals. Medicals first at every hospital is to treat them, but we do have officers at every hospital with all of the victims. Where is the suspect right now? The suspect is being treated at a local hospital. So the suspect was injured as well? Correct. By your officers or by patrons who may be took him or her down? That's still part of the investigation. Serious injuries? How would you describe his or her injuries? I don't have that information. Castro agregó que las autoridades recibieron una llamada inicial sobre un tiroteo en el club nocturno a las 11 56 pm. Seis minutos después, oficiales enviados al hecho habían entrado en el club nocturno. Aunque el reporte es de 18 heridos, la teniente indicó que todavía es incierto, pues algunas personas no fueron trasladadas a hospitales. Por su parte, el presidente Joe Biden pidió al Congreso una ley que prohíba las armas de asalto. El mandatario dijo que la comunidad LGBTQI ha sido particularmente víctima de esta violencia armada. Uno de los personajes más polémicos en los últimos días es sin duda el magnate sudafricano Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, y que lanzó una encuesta a través de su perfil para determinar si le sería devuelta su cuenta al expresidente Donald Trump, luego de que le fuera retirada después de que sus partidarios irrumpieran en el Capitolio el 6 de enero de 2021, diciendo que sus tweets violaban las reglas contra la glorificación de la violencia. Twitter restableció la cuenta del expresidente dándole acceso una vez más al poderoso megáfono que usó durante años para atacar a sus enemigos políticos. Sin embargo, y en contra de todo lo esperado, Trump dijo durante una aparición virtual en la reunión de liderazgo de la coalición judía republicana, que si bien siempre le gustó Elon Musk y estaba feliz de que haya comprado Twitter, no ve ninguna razón para volver a la plataforma. Esto según Bloomberg News. Después de su exilio de las principales redes sociales, Trump y algunos de sus aliados lanzaron un sitio de redes sociales llamado Truth Social, plataforma a la cual piensa seguir apegado tras su expulsión de las redes sociales más populares. Muchas gracias por escuchar esta emisión de La Opinión hoy. Recuerda que si te gusta este podcast puedes suscribirte, darle like y sobre todo compartirlo con tus amigos para que nunca se pierdan las noticias más importantes de La Opinión. Hasta la próxima.